Investiga muerte del soldado Víctor Martínez, quien presuntamente se quitó la vida dentro de las instalaciones del Batallón Especial Energético Vial Número 2 del Ejército Nacional con presencia en el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar. Víctor Martínez Loryu presuntamente se quitó la vida en las instalaciones del Batallón Especial Energético Vial Número 2 del Ejército Nacional con presencia en La Jagua de Ibirico Cesar, caso que es investigado por las autoridades. Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, confirmó la información e indicó que el caso entró en investigación por parte del CTI de la Fiscalía. Se desconocen los motivos de la determinación tomada por el soldado, así como la modalidad que utilizó para acabar con su vida. El cuerpo fue trasladado a la morga de medicina legal del municipio de Chiriguaná porque lo que hizo era oriundo de La Guajira. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.